Intendente Prioto, ya estamos a viernes, ha pasado casi una semana desde que comenzaron las tormentas y las inundaciones. ¿Cómo está la situación en Colonia Italiana? Hubo un sobrevuelo que lo pasamos en nuestro noticiero y veíamos que es realmente dramático la cantidad de agua que todavía subsiste en la zona. Sí, la situación sigue complicada, muy complicada. Digamos que desde ese primer día no ha tenido mayores cambios. Es decir, los únicos cambios que vimos, notamos así, pero muy, muy, muy livianos, es que en parte fue cediendo en distintos sectores del pueblo. En otros lados estuvimos poniendo bombas y fuimos aliviando, pero tenemos un grave problema y que ese es el que más me preocupa, es la cantidad de agua que baja de los campos, que está entrando de la parte sur, sudoeste a Colonia Italiana. Eso nos preocupa enormemente porque no hay cómo frenarlos, eso no hay cómo pararlos. Y por otro lado, la parte noreste y norte de Colonia Italiana, que compartimos con Corral de Bustos una salida de canales, que es la única salida que tenemos. Y en este momento, y desde hace, desde el sábado que comenzó la catástrofe de 98 milímetros en 25 minutos, que no están escurriendo las aguas, no están escurriendo. Es decir, lo hablamos con el Intendente Héctor Pagani, con su equipo de técnicos, los ingenieros, el ingeniero de la provincia, Diego Ifrán, el ingeniero de la Municipalidad de Colonia Italiana, que es Gastón Briner. Y bueno, todos coincidimos en lo mismo, que el problema está, y que Héctor lo expresó varias veces en todos los medios, es ese canal que compartimos desde el este de Corral de Bustos hasta las vías, por ende la ruta, y bueno, que no está llevando agua suficiente, cantidad de agua, en este caso está saliendo parte de Corral de Bustos, pero nada de Colonia Italiana. Nada, nada, nada. Yo ayer estuve en el lugar otra vez, y estamos viendo que las aguas de Colonia Italiana, nada. Es decir, dije muy preocupante, ¿por qué? Porque lo único que ha bajado es lo que pudo bajar la Napa, o sea, el que pudo absorber la Napa. Pero hay sectores del pueblo que la Napa freástica está a 45 centímetros. Yo lo estoy viviendo, lo estoy viviendo en mi casa, lo estoy viviendo en la Municipalidad. Ustedes vieron, nos vamos a mostrar imágenes para no seguir preocupando más a la población con esto, pero ustedes vieron que tenemos el 80% del edificio municipal apuntalado y evacuado, hemos evacuado y estamos apuntalando el edificio, porque al estar las napas tan arriba se están llevando los cimientos y por ende se lleva el edificio. Así que ustedes vieron la situación dramática que es esa, al tener que evacuar el 80% de las oficinas y apuntalar con postes gigantes para poder sostener, por lo menos el techo, y poder construir paredes nuevas con buenos cimientos a ver si podemos mantenerlo en pie. Lo que pasa es que este edificio, hay partes que tienen 80 años, hay partes que tienen más y hay partes que no, que tienen 30, 35 años. Pero el problema es cómo están cediendo los cimientos. Ese es el problema. Y bueno, con este problema grave que tenemos en el edificio municipal, también lo van a poder tener en el futuro los vecinos, digamos, ¿no? Digamos así. Pero bueno, es toda una situación que yo siempre le digo a la gente por todos los medios que me entrevistan, que hay que tener calma, paciencia, sabemos que es desesperante, sabemos que todos queremos no tener aguas, pero bueno, hay que tratar de primero rogarle a Dios que no llueva más y segundo, ir haciendo las cosas de común acuerdo desde aquí para adelante nosotros, o sea, desde Colonia Italiana, pasando por Correa de Gustos, por Camilo Aldado, para llegar a la Laguna Jume, la Santa Lucía, el río Cargaleñá, de alguna manera. Está todo saturado abajo. Lo vimos, las imágenes fueron claras desde el aire. Está todo saturado por todos lados. Pero bueno, tenemos la esperanza de poder trabajar con una máquina que está en este momento trabajando en Isla Verde y que vendría a trabajar ahí en ese canal que acabo de mencionar, que también Héctor lo comentó en varias oportunidades, que sería la solución para, en este caso, para Colonia Italiana. Y bueno, si ponente, como dije recién, para Correa de Gustos también, porque el sector Virgen de la Merced está llevando agua, pero bueno, no es lo suficiente que debería llevar a raíz de ese contratiempo que hay en las vías y en la ruta. Así que la situación hoy por hoy en Colonia Italiana, más allá de los bombeos que tenemos puestos, más allá de este sol que apareció hoy, sigue siendo muy complicada. Hay muchos sectores bajo agua, muchos sectores con la napa freática a 40, 45 centímetros de nivel de suelo, y todo eso hace a que estemos perjudicados en un 99%. Y por otro lado, nosotros decíamos que hace nueve años fuimos muy previsores en esto. Nosotros veníamos viendo los problemas cuando comenzamos los canales en la zona de campo, los problemas que podrían ocurrir en Colonia Italiana. Ahí fue cuando construimos en mi gobierno los canales colectores alrededor del pueblo, que hasta el sábado trabajaron bien. Siguen trabajando bien esos canales, pero la desembocadura, como expliqué anteriormente, es la que tenemos complicada.